Podemos llevar a cabo esta dinámica, amigos, algo que estén veniendo por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música ¿Dónde está el inocente? ¿Dónde está el inocente? ¿Dónde está el inocente? Viene junto a su padre, o sea de igual frente A ver con él es el maile, y también el aboriente y Y vuelvo a pasar a ti, a este lugar donde estamos Yo soñé que paseador, yo ya vivé en un liceo Yo ya vivé en un liceo, yo soñé que paseador Si cometo algún error, con el resto de dinero Comprándome lo mejor, con el resto de rancheros Si me gustan las paseadas, para qué voy a negar Para qué voy a negar Si me gustan las paseadas, allá por las malvotoras Son mis soberanas de ligar Para ver mi frente amada, que no más puedo olvidar A donde me ando paseando Me gustan de lo mejor, me gustan de lo mejor A donde me ando paseando Aquí estoy improvisando, en la cocha con la voz Desde vos, mi trago pago, que te llama el paseador Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó Por aquí un político claro de Guajalcos Gracias